Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título para Nintendo Switch Bienvenidos a World Cards Fall, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Es un título, oye esto tiene giroscopio eh, activado Es un título que nos llegó la semana pasada, nos llegó, vamos a desactivar el giroscopio Nos llegó a un precio de 17,99€, por lo tanto lo tenéis en la eShop a ese precio Y bueno, yo creo que es uno de los juegos indies interesantes que nos llegó la semana pasada Uno de los que se nos había quedado un poco escondidos en el cajón y ahora los rescatamos para traeroslo Y es que como habréis podido ver esta semana, no tenemos vídeo de títulos indies de la semana No por nada, sabéis que alguna vez ha pasado y es que esta semana no salen tantos títulos indies interesantes Como para poder hacer un vídeo, vale, para hacer un vídeo, ya os lo he explicado más de una vez Para hacer un vídeo de dos minutos enseñando tres juegos indies de aquella manera Pues preferimos no hacerlo sinceramente Sé que dije que esta semana íbamos a sortear Unpacking Un juego muy chulo, muy 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 chulo, del cual tenéis vídeo de primeras impresiones Y ese es el que vamos a sortear, únicamente pues lo retrasamos una semana Y la semana que viene, si ya hay una cantidad necesaria de juegos interesantes indies que nos van a llegar Pues hacemos el vídeo y entonces haremos el sorteo de este Unpacking Que nadie se le equivoco, que seguro que lo vamos a sortear Esta semana, de todas maneras, aunque no hayan títulos indies interesantes, va a estar muy bien Primero porque vamos a recuperar algunos de la semana pasada, como este War Card Falls También vamos a intentar traer los GTA, por supuesto Vamos a intentar traer, bueno, una horita de juego, lo que sea, de Shin Megami Tensei V O sea, que vamos a tener vídeos interesantes esta semana Pero bueno, vamos al vídeo que nos ocupa hoy, vamos a ver este War Card Falls Porque yo creo que ha pasado bastante desapercibido No sé qué coño Y puede estar interesante, ¿no? Y al final este canal va de esto Va de traer los juegos indies interesantes Que a lo mejor no se les presta mucha atención Que a lo mejor no se les hace mucho caso Y está bien reseñarlos, está bien prestarles un poco de atención Por si fuera el caso de que nos estamos perdiendo ¿Whatswap ha dicho? No habla en inglés Por si estuvieramos perdiendo un juego interesante, ¿no? Venga, vamos a darle Vamos a darle Y ya os digo que la semana va a estar muy bien Y durante la semana vamos a tener juegos muy interesantes para Nintendo Switch A ver, por ahora vamos manejando al colega este Que bueno, tiene una nevera aquí un poco rara, ¿no? Podríamos decir Se nos ha dibujado la puerta Así es que entiendo que tenemos que volver a salir Él también lo entiende así Así es que salimos Bueno, mañana de hecho seguramente vamos a tener el vídeo del Blue Reflexion De este nuevo Blue Reflexion que sale Saga que yo nunca he jugado Sé que ya hay uno para Nintendo Switch Ahora llega el segundo La ponen bastante bien Dicen que es como un mini persona Bueno, veremos Bueno, mini persona Tiene alguna cosa de persona, ¿no? Como podría ser la vida escolar, ¿no? Pero bueno, veremos Vale Vale, con el A saltamos Bueno, por ahora bastante bonito el juego Vale, con el B descendemos Ok ¿Y ahora qué? Vale, y ahora se nos ponen las cartas estas Que es un poco como si construye el juego Por lo que estoy viendo Mantén pulsado el gatillo derecho para coger las cartas Vale Mientras mantienes pulsadas las cartas Con el gatillo mueve la palanca derecha hacia arriba para esparcirlas Vale, las esparcimos Suelta para construir Vale, y hemos construido un puente Me parece bastante bien Un puente que nos permite pasar Vale, esto lo saltará Sí Vale, con el gatillo derecho para arribar Una casa Vale, aquí tenemos una casa de cartas Efectivamente Vamos a pulsar el gatillo derecho Vale La podemos desplazar para aquí Ah, no, con el izquierdo Vale, es que eso es un normal Vale, vale, vale Ah, mira, qué guapo, ¿eh? Vale, entonces ahora hago así Esto es porque estoy yo arriba O sea, porque estaba yo arriba A ver Ahí, efectivamente Vale Lo que pasa es que intuyo Que me la tendré que hacer Bueno, a lo mejor puede saltar hasta ahí No Vale Pues vamos a acercarla Aquí a lo mejor Así sí Vale Es bonito el juego, ¿eh? Y se ve bastante O sea No es ningún portento técnico Pero, joder Se ve bien Se agradece que se vea bien Y que todo fluya con normalidad Vale Esto Lo que pasa es que Por lo que me ha parecido ver Mientras que yo estoy arriba No puedo desplazarlo, ¿no? Vale Vale Mientras mantienes pulsado El gatillo derecho O las cartas Mantén pulsada la palanca derecha Para elegir tamaños Son más grandes Y le llenan espacio entero Ah, amigo A ver Bueno No sé cómo Pulsada ¿Pero cómo? Ah, vale, vale Vale, vale Claro Ahí no podía hacerse Porque son cuadrados Ahí no podía hacerse más grande Pero aquí sí Ok, vale Por ahora Sencillito Facilito Y al pie Ok Vale, aquí tenemos otra A ver Para cambiar de cartas Pulsa la palanca derecha Hacia la que deseas seleccionar Vale Pero en principio Queremos seleccionar Ah, y hay otra allí, ¿eh? Vale A ver En principio queremos seleccionar esta, ¿no? A ver ¿La pongo aquí o qué? A ver Vale Eh Pero con esta No voy a llegar a ninguna parte, ¿no? ¿O qué? Bueno Es que directamente ya no llevo ahí Vale A ver Vale Vale A ver Vamos a esperar Bueno A ver Vamos a saltar aquí Ah, no No se puede bajar Digo, a lo mejor se puede bajar No Vale Y con esta Esta me dejan seleccionarla No A ver A ver Vuelve aquí Vuelve a usted Vamos a volver aquí Un momento No me repite lo que me ponía Jo Jo A ver Tú vuelve ahí Vale Sí Sí que se cambia con ese Pero claro Una vez que estoy subido Ya no sirve Y esta no baja, ¿no? No baja A ver A lo mejor Ah, claro Era esto de que se podía hacer más grande, ¿no? Pero esta no se hace más grande Así se ha hecho más grande Vale A ver Y esta Así de grande Puedo ir allí a lo mejor A ver Sí, ¿no? Efectivamente Vale, ya está Porque ahora podemos Hacer Bueno, esta estaba bien Como esta A ver Momentamente tú Como era para moverla Así Vale Esta se puede venir aquí, ¿no? Y hacemos así Vale Y con esta Uy, perdona Joder Al final es un poco lío, ¿eh? Y Bueno Vale Y con esta Hacemos así como estaba Vale Ahora sí Me ha gustado Cojones Vale Entonces se nos ha iluminado Esta puerta de aquí Que es donde vamos a ir A ver esto, ¿qué es? Ah, vale Entra por ahí directamente Vale Vale Bueno, yo creo que Eso de que hablan inglés Me lo he inventado antes Me he hecho un marco Un inventio interesante Bueno, parece que entre puzzle y puzzle Nos van contando una historia Bastante críptica Que bueno Que me imagino Que ya iremos pillando cosas Pero es esto, ¿no? Como que entre escenas de puzzles Y escenas de puzzles Tenemos Paramos, ¿no? A tratar de ¿Habrá que subir ahí arriba o qué? Hostia He hecho esto también Eh A ver Voy a intentar Subir aquí Vale Vale Vamos a dejar eso ahí No sé si este sube aquí No, aquí no sube Vale Porque tengo que subir por aquí Por narices, ¿eh? Vale Pues No Así Me imagino que aquí No llega Es que eres muy tonto También te voy a decir Ahí sí que llega Y esta Y esta nada A ver Puedo hacer así No puedo hacerla más grande Ya claro Tenemos un problema Eh A lo mejor la tenía que haber hecho más pequeña ¿Sabes? Porque ahora Lo que pasa Es que no puede pasar Vale A ver Eh Vamos a ver Vamos a ver A ver Vale Me imagino que ahora sí que cabe Para que pase Efectivamente Voy a hacerlo así Voy a ir poco a poco Y ahí Ahora sí Vale Bueno Me imagino que era más fácil que esto Pero me he liado un poco al principio Bueno Pero ahora es bastante sencillito Eso también es cierto Y ya veis ¿No? Hay como entre sección y sección Cada vez que entras en una puerta En una casa Por así decirlo Hay una parte de historia Bueno Aquí me parece que Como que estaba trabajando ¿No? En un super empleo Perfecto Lo más listo del mundo No era tampoco ¿Qué tal jefe? ¿Todo bien? No, no No parece que lo había hecho más De gracia el jefe Pero eso son Minisecciones de historia Sin texto Eh Todo muy simbólico ¿No? Vuelve a casa Bueno Las paredes le observan Por las pestañas Incluso podríamos decir Que son Ojos de De mujer El habla Con la pared Lo mismo Lo mismo no está muy bien Del tarro Vale Y seguimos Me imagino que vamos a otra sección De puzles Vale Vale Esto es una casa ¿Eh? O sea Sé Que Vamos por aquí No cabe No puedo pasarla A ver Tengo que ir sin ella ¿No? Tengo que ir sin la casa Que la huele deshecho Por cierto La dejo como recogida ¿No? Cuando nos vamos Pero el giroscopio No lo he entendido muy bien Hostia A lo mejor ahora lo entiendo Tengo que llegar ahí arriba Pero es que No veo por aquí ¿Sabes? Porque esto Ah bueno Esto es una casa Esto lo puedo quitar Vale Vale Vamos a ver ¿Y ahí qué? ¿Y yo cómo llego ahí? Es que no veo A ver ¿Puedes escalar por aquí? Vale Vale Puedes escalar por aquí Bien A ver Puedo pasar aquí Por aquí puedo subir así No Esta No, no, no No, no, no ¿Cómo te...? Joder Así Vale Pues va a ser que no Ah, vale 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 Ok Bueno, son muy sencillitas Las secciones de puzzles No creo que estemos hablando De un juego Muy largo Bueno, aquí tiene un patín Y dirá a su colega Rulo Siempre está con su libreta Su colega Rulo ha tenido mejores días Toma ¿Quieres un dibujo Para animarte? Ja, ja, ja Sí, le he animado Vale Eran bonitos días Esos que pasó En la cabaña con Rulo Pero Pero bueno Se acabaron Todo tiene un final ¿No? Podríamos decir Vale Vale Siempre está la carta ¿No? Que es como Hacia donde hay que llegar Entiendo Vale A ver Casa Esto en principio Yo creo que no nos servirá Para mucho Tengo una escalera ahí Vale Esto podemos hacerlo así Con lo cual Nos puede servir Para venir por aquí Imagino que para subir por aquí Y ahora Seguramente Necesitaríamos Esta de aquí Hacer lo mismo ¿No? Para llegar aquí Y con esta Y con esto Y con un bizcocho A ver Bueno No creo A ver ¡No! Me iba a tirar ¿No puedo coger el otro? A ver Quédate aquí Ahora Ah claro Este se quita de aquí Vale Vale Este se quita de aquí Y sirve de más bien poco No lo puedo subir Este no lo puedo subir Y ya miras tú ¿Qué sirve este? Pues mira Sí que servía Servía para poder hacerme El piso de abajo ¿Eh? De este Para poder llegar aquí Estabas gracioso al principio ¿No? Que ha sido como Mucho más Ahora son puzles mucho más cortos Ahora es un puzzle Y ya está Antes era una sucesión ¿No? De puzzles Hasta llegar al siguiente tramo de historia Y ahora Es como que me ha tocado más rápido ¿No? Porque son solo un puzzle Bueno Creo que divertido el juego No es O sea Me refiero a que no es una comedia ¡Hostia! Vale Yo lo que es De la historia Entender que no estoy pillando Absolutamente nada No sé si puedo poner la rocola No La gramola Vale Esto Parece un poquillo Más largo ¿No? Vamos Podemos saltar así Imagino que puedo saltar aquí Vale No veo la carta de llegada ¿No? Vale Ahí no puedo subir Al menos por ahora A ese Vale Este está ahí Puedo subir aquí Pero sí Lo veis que es más corto ahora A ver Podemos hacer con esta ¿Qué puedo hacer? Vale Con esta puedo Bueno En realidad No No puede Tengo que ir a enfrente Primero A ver Esta me imagino Que No No la puedo hacer más grande Vale Tal que así Y ahora Y ahora 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 Es el momento Ahora Vale Entonces ¿Por qué he hecho eso? Entonces Esto se puede poner aquí Claro ¿Sabes qué pasa? Que la de abajo Se cae abajo Vale Esta Se cae Claro Vale Y esta También se caerá Oye De verdad Que no sé Cual estoy cogiendo Vale A ver Espera Claro Es más pequeña Entonces Claro Es más pequeña Pues yo podría hacer esto así No puedo hacerlo más grande Ah vale Oye de verdad Más grande he dicho Vale Sí Pero se quedan más Bueno Se quedan muchísimo más pequeñas Entonces Ahora Joder Puedo hacer así Vale Ahí estamos Perfecto Y llegamos al nuevo sitio Vale Pues Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Chavales Hombre mira Vamos a jugar al juego este ¿O qué? Al Dance Dance Revolution A tope los recreativos Buena época La La de los recreativos Ahí está el chaval Está dentro de la máquina Pues no sé O sea Menos él No sé que se ha dejado el pelo a lo afro de repente Toma Bueno, 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 bueno Hay uno que lo está dando todo Son el centro de atención Ah sí Que sí que es el hostia Sí que era él Lo que pasa es que no era muy bueno Para que nos vamos a engañar Y lo Y lo han reventado Vale Vale Pues aquí seguimos Lo vamos a dejar por aquí Chavales Yo creo que más o menos Ya os he enseñado El menú también me gustó mucho Así tan minimalista La verdad A ver Si le doy a las cartas Tiene como Esto será el Joder Pero tío De verdad El menú también se maneja De una manera un poco Vale Vale Estos eran los niveles ¿O qué? No sé si No sabemos si se puede pasar o no Entendimos que sí Pero por ahora Vale Esto es World Cards Fall Chavales Vamos a dejar por aquí el vídeo Ya que yo creo que ya lo hemos enseñado Ha sido un poco curioso ¿No? Porque lo que os decía al principio Ha sido como que hemos tenido que encadenar bastantes puzles Hasta llegar a otro tramo de historia Y desde entonces Es un puzle pequeñito Tramo de historia Puzle pequeñito Tramo de historia Si a eso le sumas Que por lo que estamos viendo En este inicio de juego En estos primeros 20 minutos de juego Que tampoco es como para salir Una conclusión Demasiado general Que en estos primeros 20 minutos Como digo Quizá es demasiado fácil Demasiado simple Pues está cortando un poco el ritmo ¿No? Está cortando un poco el rollo ¿No? Que haces un puzle muy pequeñito Muy simple Y trozo de historia Haces un puzle muy pequeñito Muy simple Y trozo de historia No sé En ese sentido Me estaba cortando un poco el ritmo Quizá prefiero jugar más Porque las mecánicas Me parecen interesantes Me parecen originales Siempre y cuando se vaya Entrevesando Y siempre y cuando se vaya Complicando ¿No? Me parece que es original Y me parece que puede llegar A ser un juego Muy chulo Pero bueno Estas son mis impresiones Chavales Lo dejamos por aquí Recordad que esta semana Tenemos semana intensita Semana que van a llegar Juegos bastante interesantes A Nintendo Switch Y que los vamos a ir probando Aquí en el canal En vídeos de primeras impresiones Nada más Y hasta el siguiente vídeo